Muy buenas tardes. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. Vamos a esperar unos cinco minutos a ver si se unen otros compañeros para iniciar. Pero ya estamos listos para empezar. Unos cinco minutos vamos a dar de espera. Gracias. Buenas tardes. Hoy vamos a trabajar. Buenas tardes. Feliz día de la mamá. Muchas gracias. Igualmente. Ya se encuentran a cargo de sus hijitos. Que Dios las bendiga mucho. Les dé sabiduría y les dé fuerza para seguir adelante luchando por el bien de ellos. Hoy vamos a ver el tema de la adopción. Este tema de la adopción es una de las instituciones más hermosas que tiene el Código Civil. Por el cual personas que no son los padres biológicos de un menor. legalizan esa situación por la cual, por ley, se constituyen como padres del hijo que biológicamente ha nacido de otras personas. Esta institución de la adopción cuenta con una ley especial, la ley de adopciones, anteriormente estaba regulada dentro del Código Civil, pero actualmente tiene su propia legislación regulada por el decreto 77-2007. Anteriormente esta institución de la adopción la regulaba nuestro Código Civil y a través de procedimiento notarial se legalizaban lo que eran las adopciones. Actualmente, actualmente con la vigencia de esta ley, se centralizó lo que es el control y legalización del procedimiento de adopción. Ahora no existe la legalización a través de la vía notarial, como se hacía antes. Eso que era una función del notario por su fe pública que hacía el trámite y la legalización de la adopción, actualmente ya fue derogado a través de esta ley. Y ahora solo es a través de la institución central que controla todas las adopciones de la República de Guatemala, que establece un procedimiento administrativo para la selección de los padres que califican para adoptar un menor. Y solo a través de la legalización judicial se hace la aprobación de la institución de la adopción. Vamos a estudiar qué es lo que esta ley de adopciones establece, qué procedimiento es el que establece para legalizar estas adopciones. ¿Qué sucedió? En antigüedad se hablaba mucho de que había procedimientos ilegales para la adopción, incluso se robaban a los niños, que se hablaba de tráfico de órganos, de bandas por las cuales se legalizaban las adopciones y sobre todo había una estadística enorme de adopciones internacionales. Actualmente esta ley aprueba las adopciones, pero con prevalencia a lo que es la adopción nacional. Entonces vamos a ver la presentación y como siempre, posteriormente platicamos. Veamos la adopción. Gracias. 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 Hoy tengo el gusto de presentarles el tema de la adopción. Esta institución de la adopción es... ¿Dónde está el micrófono, por favor? Ay, disculpe, César. Roberto Fuentes, le quiero silenciar el micrófono, pero no me lo acepta el... La máquina. Por favor, hágalo usted, César. Roberto Fuentes. Licenciada, yo tengo silenciado el micrófono de mi celular. No, fíjese que aparece conectado. Por favor, intente lúneamente. Aparece dos veces. Ahorita ya. Sumamente importante, sobre todo para aquellos casos en los cuales los niños necesitan de padres y de un hogar para poder desarrollar su vida. La adopción es una institución que primordialmente protege a los menores. El derecho y las necesidades de los menores de edad es lo más importante en esta institución de la adopción. Vamos a hacer una presentación sobre lo que contempla nuestra ley de adopción. Todo lo relativo a la institución de la adopción está regulado en la Ley de Adopciones, Decreto 77-2007 del Congreso de la República. Esta ley se puso en vigencia en nuestro país en el año 1977. Inicialmente, la institución de la adopción estaba regulado en nuestro Código Civil. Pero, con la vigencia de este decreto, se creó ya una norma específica. Una norma que especialmente regula esta institución de la adopción precisamente para proteger los derechos fundamentales de los niños. Para darles principalmente un seno familiar y una familia en la cual se desarrolla. La protección integral de la niñez, a través de esta ley, se buscó un procedimiento más eficiente del que existía anteriormente. Cumpliendo con el convenio relativo a la protección del niño, a esa protección que deben de tener especialmente los niños que son adoptados para vivir en el extranjero. Entonces, vamos a ver qué es la definición de esta institución. La institución social de protección y de orden público, tutelada por el Estado, por la cual una persona toma como hijo propio al hijo biológico de otra persona. O sea, que esta es una institución social de protección pública. O sea, el Estado debe velar porque esta institución de la adopción proteja a todos aquellos niños que tienen que ser adoptados después de un procedimiento legal, tal como el que vamos a ver, por personas que no son sus padres biológicos. En Guatemala existen dos clases de adopción. La nacional y la internacional. ¿A qué se refiere la adopción nacional? Es aquella en la que adoptante y adoptado son personas residentes legalmente habituales en Guatemala. Esta definición de nacional comprende a los guatemaltecos o bien extranjeros que residen en nuestro país de manera habitual. O sea, que están permanentemente dentro del territorio guatemalteco. La adopción internacional. ¿A qué se refiere? Es aquella en la que un niño con residencia legal en Guatemala va a ser trasladado fuera del país. Va a ser llevado a otro país. Es un menor guatemalteco que es adoptado por padres extranjeros. Por supuesto, la ley de adopciones en concordancia con todos los tratados internacionales que regulan esta institución también, han establecido que debe de haber preferencia para la adopción nacional. La internacional procede, pero de manera subsidiaria. Solo después de haberse constatado y examinado adecuadamente las posibilidades de una adopción nacional. ¿Por qué es esto que la ley quedó regulada de esta manera? Porque lo que se persigue es que el niño continúe dentro de su mismo ambiente social. Que no sean los niños guatemaltecos la preferencia que sean adoptados por extranjeros y sean llevados a otros países, sino que lo que se busca con la actual ley de adopciones es que los niños se queden con familias en hogares, con padres guatemaltecos. ¿Qué es la adoptabilidad? Es la declaración judicial dictada por un juez. Un juez es el que dicta esta declaración judicial de adoptabilidad. Es un juez de la niñez y la adolescencia. Esa es la especialidad, la materia que estos jueces se dedican solo a niñez y adolescencia. Y este juez realiza, luego de un proceso en el cual van a examinar los aspectos sociales, psicológicos y médicos del niño, y se establece la posibilidad de la reunificación de éste con su familia biológica. Tiene como objetivo primordial la restitución del derecho a una familia y el desarrollo integral del niño. ¿Cómo realiza esto un juez de menores? A través de la ayuda de un equipo multidisciplinario de psicólogos, trabajadores sociales que hacen visita al hogar, a los familiares de los niños. Entonces, de esta manera, la adoptabilidad es para buscar una familia en la cual sea lo más cercano posible del niño. Entonces, por eso es esta declaración judicial. Primero, se analiza cuál es la situación familiar del niño, social del niño, y es el juez de la niñez y la adolescencia la que estudia el caso específicamente. Adoptante. Es la persona que por medio de los procedimientos legales adopta a un hijo que biológicamente nació de otra persona, con la finalidad de otorgarle todos los derechos y beneficios que establece nuestra Constitución Política de la República de Guatemala en igualdad de los hijos biológicos. ¿Qué es una familia ampliada? Es la que comprende a todas las personas que tengan parentesco, ya sea por consanguinidad o afinidad con el adoptado, que no sean sus padres o hermanos, o bien otra persona que mantenga con él una relación equiparable a la relación familiar, de acuerdo a la práctica, usos y costumbres nacionales y comunitarias. Porque se busca una familia ampliada para no separar al niño del lugar donde nació las personas con las que él frecuentaba para evitar problemas psicológicos, problemas traumáticos para el niño. Siempre los jueces de menores y de adolescentes van a buscar eso, una familia ampliada, una familia que le brinde al niño, mejor si es un pariente, un tío, un abuelo, que le brinde al niño todo el cariño familiar que él necesita, que no sea sacado de su lugar de origen, de sus comunidades de origen, de su etnia. Entonces, para eso es una familia ampliada. ¿Qué es una familia biológica? Comprende los padres y hermanos del adoptado. Ahí sí que es biológica por vínculos de sangre, que es la familia que el niño nació dentro de ese núcleo familiar. Entonces, es donde preferentemente se busca que el niño continúe. Si un padre o una madre, por razones de situaciones graves, de pobreza, en fin, quieren dar en adopción al niño, existen procedimientos con los cuales la ley establece que se busque y que el niño no se den adopción, sino que se superen esos problemas que pueda tener la familia biológica para que no den adopción al niño. Hogar temporal. Comprende aquellas personas que no siendo familia biológica o ampliada, reciben a un niño de una forma temporal para su cuidado durante el tiempo que dure el proceso de adopción. Ese hogar temporal es autorizado por el Estado. El seguimiento de la adopción. Esto es algo que no tenía la legislación anteriormente y que es sumamente importante. Es la evaluación de la adecuada adaptación y desarrollo del niño adoptado con respecto a la nueva familia y al entorno familiar. El entorno social. O sea, este seguimiento de la adopción es sumamente importante porque es necesario que exista una supervisión del niño que ha sido dado en adopción, sobre todo si se fue al extranjero. Entonces, tiene que darse un seguimiento sobre lo que pasó con ese niño. Aunque se haya concluido un proceso de adopción, no puede el Estado dejar de proteger a los niños que se han dado en adopción. Darle un seguimiento, una supervisión periódica sobre de qué manera está el niño desarrollándose. Tutelaridad y protección. Corresponde al Estado de Guatemala la obligación de proteger y tutelar a los niños, niñas y adolescentes en proceso de adopción para garantizar el pleno goce de sus derechos y especialmente para evitar su sustracción, venta y tráfico, así como cualquier otra forma de explotación o abuso. Por supuesto, el Estado, asumiendo esa gran responsabilidad de proteger a los niños y niñas, tiene que evitar que exista explotación o abuso de los niños. Por eso es esta situación de la ley, incluso que en el ámbito penal, pues también está tipificado la explotación de las personas, ¿verdad? Sobre todo si son niños. El interés superior del niño. En principio, se persigue asegurar la protección y desarrollo del niño en el seno de su familia biológica y en caso de no ser esto posible, en otro medio familiar permanente. Todo esto es en concordancia a todos los convenios internacionales que establecen como principio rector la protección y desarrollo del niño. Todo lo que es para la seguridad de las niñas. ¿Qué prohibiciones hay en relación a esta institución de la adopción? El artículo 10 de la ley lo establece. Es prohibido obtener beneficios materiales y de toda clase en relación a la adopción. O sea, no puede sacarse provecho económico en lo que es esta institución de la adopción. O sea, es totalmente prohibido. También es prohibido disponer expresamente quién adoptará a un niño, con excepción de que la adopción sea del hijo del cónyuge o familia sustituta que lo ha albergado y donde el niño pues ya se ha sentido protegido y adaptado a esa familia sustituta. Disponer de los órganos del cuerpo o tejidos del menor con fines ilícitos. Por supuesto, esto no solo es delito, sino que también la ley de adopciones lo tiene contemplado. Tráfico de órganos, ¿verdad? Es algo tremendo a nivel mundial. Personas que participan en proceso de adopción, tener relación con entidades privadas u organismos extranjeros que se dedican al cuidado del menor. Es una prohibición total. No pueden sacar beneficio los que trabajen dentro de estos procesos de adopción. No pueden sacar de beneficios económicos ni intereses de ninguna naturaleza respecto a los menores. La adopción acordada por los padres antes del nacimiento del niño. Esto se veía antes muchísimo, ¿verdad? Se tenían hijos para la venta. Entonces, no se puede comercializar con los seres humanos. ¿Quiénes pueden ser adoptados? Niño o niña, adolescente, que sea huérfano o desamparado. Niños de padres que perdieron la patria potestad. Niños de padres que dieron consentimiento de darlos en adopción. Pero para esto vamos a ver que la ley establece un procedimiento. Existen psicólogos, trabajadores sociales que previo a aprobar que un padre dé en adopción a un hijo, llevan una etapa para hacerlos reflexionar antes de autorizar el que den sus hijos en adopción. El hijo o hija del conviviente. Si es un menor o puede ser también mayor de edad. Pero pongamos, el caso de un menor que sea del esposo o de la esposa, pueden, a través de la institución de la adopción, pues, como ser sus padres, ¿verdad? Sus padres adoptivos. También, el caso de los mayores de edad que dan ellos mismos su consentimiento para ser adoptados. Muchas veces, de hecho, ha existido el cuidado y protección de un menor que llega a la mayoría de edad y reconoce a las personas que los han cuidado como sus padres. Entonces, podría darse una adopción en ese caso, pero aquí, por ya tener capacidad de ejercicio, ellos mismos van a dar el consentimiento. ¿Quiénes pueden adoptar? Esposos o bien personas unidas de hecho, pero ya declarada la unión de hecho. Personas solteras, cuando sirve, exija el interés superior del niño, porque sean personas que el niño tiene mucha afinidad con esa persona. El tutor, después de rendir cuentas de la administración, también puede adoptar al niño. En el caso de personas solteras, podría, por ejemplo, ser la maestra del niño y el niño tiene una especial afinidad con esta persona y si el niño quedó huérfano, podría adoptarlo, una persona soltera. Siempre el expediente es analizado para ver qué es lo mejor para el niño. Idoneidad del adoptante es la declaratoria por medio de la cual se certifica que los futuros padres son capaces e idóneos para un satisfactorio cuidado, respeto y desarrollo integral del niño. Este documento no es necesario cuando el adoptado es mayor de edad, cuando sea hijo de la esposa o bien del unido de hecho. No es necesaria la obtención de certificado de idoneidad según el artículo 15 de la ley de adopciones, en los casos que la adopción sea de una persona ya mayor de edad o cuando sea del hijo o hija de alguno de los cónyuges o unidos de hecho o de la familia que previamente lo ha albergado y en el cual el niño se encuentra totalmente adaptado. Ya superó todos sus problemas de niño adoptado, entonces está totalmente familiarizado con la familia, entonces por el beneficio del niño se da esta declaratoria de idoneidad del adoptante. Impedimentos para adoptar. La ley establece qué personas no pueden adoptar, tienen impedimentos. El caso de las personas enfermas que padezcan de una enfermedad que los prive de las condiciones físicas, mentales, para cuidar a un menor o adolescente. El caso de personas con adicciones o utilizan medicamentos que pueden poner en peligro la vida del niño o está en riesgo el niño. Por ejemplo, hay personas que padecen de esquizofrenia y utilizan medicamentos, ¿verdad? Entonces, ahí no son personas adecuadas para cuidar a un niño. Los que han sido condenados por delitos que atenten contra la vida. O sea, los antecedentes penales son sumamente importantes y por eso es que se requieren en los expedientes para poder analizar esta situación. cuando no existe consentimiento del otro cónyuge. Tienen que estar de acuerdo los dos esposos para que pueda el niño llegar al hogar. De lo contrario, es prohibido. No llenaría el requisito. El caso del tutor o protutor sin rendir cuentas de la administración de bienes del pupilo. Ya no podría adoptarlo el tutor si no ha rendido cuentas. El caso de padres que perdieron la patria potestad. Aquí, los padres biológicos ya perdieron la patria potestad, no pueden, a través de la adopción, querer recuperar al niño. ¿Y quién es el encargado de velar por el cumplimiento de todas estas normas que establece la ley de adopción? Es la autoridad central que regula el artículo 17. El Consejo Nacional de Adopciones es esa autoridad central. es un ente autónomo de derecho público con personalidad jurídica, patrimonio y capacidad para adquirir derechos y obligaciones. este Consejo Nacional de Adopciones tiene en su estructura un consejo directivo, una dirección general, un equipo disciplinario y un registro. Vamos a ver cada uno de ellos. El Consejo Directivo ocupa el cargo durante un periodo de cuatro años. ¿Y cómo está integrado? Por un delegado del Pleno de la Corte Suprema de Justicia. ¿Quién es el Pleno de la Corte Suprema de Justicia? Son los 13 magistrados que integran la Corte Suprema. El delegado del Ministerio de Relaciones Exteriores. Es el Ministro de Relaciones Exteriores quien lo nombra. Y un delegado en la Secretaría de Bienestar Social de la Presidenta. O sea, el Ejecutivo es el que nombra a su delegado. Ellos son el órgano máximo, la autoridad central del Consejo Nacional de Adopción. ¿Cuáles son sus funciones? La protección de los niños y adolescentes en proceso de adopción, asignarles una familia adecuada, tramitar un expediente en el cual se cumplan todos los requisitos de ley con el historial de los padres que adoptaron al menor. O sea, hacen un estudio muy minucioso para ver si llenan todos los requisitos que la ley establece, por supuesto, para beneficio del menor. tienen que mantener un registro actualizado de todos los niños y en qué instituciones se encuentran en resguardo los menores. La identificación plena del niño con fotografía, con huellas dactilares, pruebas de sangre, en fin. supervisar la socialización del niño. ¿A qué se refiere la socialización del niño? Si el niño que fue adoptado está totalmente adaptado, incorporado, integrado a la familia que lo adoptó. Por eso es ese seguimiento que se le da a las adopciones, esas evaluaciones periódicas para ver si el niño está totalmente en buenas condiciones en ese hogar que lo adoptó. Registro de entidades públicas o privadas dedicadas al cuidado de menores. Todo esto debe ser autorizado y registrado por el Consejo Nacional de Adopciones. O sea, todos esos hogares o NGs que le llaman tienen que contar con aprobación del Consejo Nacional de Adopciones para funcionar. La declaratoria de adoptabilidad, esto se refiere a que concluido el procedimiento, o sea, todo el expediente que se haya llenado ha cumplido con todos los trámites, las evaluaciones del equipo multidisciplinario, los dictámenes correspondientes que haya cumplido precisamente con todos los artículos de la Ley de Adopciones. Entonces, en ese caso, concluido el procedimiento, el juez dicta la sentencia que declara la adopción. En esa resolución se dice que cumplido todos los requisitos, se declara la adoptabilidad que debe establecer lo siguiente. En primer lugar, que el niño o niña necesita una familia adoptiva, que el niño o niña está en capacidad afectiva y médica para beneficiarse con la adopción, y que el niño o niña es legalmente adoptable. Debe cumplir estos requisitos para poder concluir el procedimiento. ¿Cuándo el padre biológico desea dar en adopción a un hijo? En ese caso, la ley establece que los padres deben presentarse ante la autoridad central para iniciar el proceso de orientación sobre qué tienen que hacer para darlos en adopción. Entonces, si los padres biológicos deciden ratificar su deseo de dar en adopción al niño, entonces, ese niño tiene que ser presentado ante el juez de la niñez de adolescencia para que se inicie un proceso de protección del niño y se declare la adoptabilidad. El juez, por supuesto, tiene que ordenar las pruebas médicas entre las que se incluye la prueba de ADN para poder verificar si estos padres o esta madre que quiere dar en adopción el niño son, es la verdadera madre. y si biológicamente sí es la madre o los padres, porque pueden ser los dos, ¿verdad? También se realizan impresiones digitales y el niño, por supuesto, o la niña es evaluada por un equipo multidisciplinario de psicólogos, médicos, trabajadores sociales para verificar la razón por la cual los padres biológicos quieren dar en adopción al niño. ¿Cuál es el procedimiento para solicitar la adopción? Esta se solicita, como les indicaba, ante la autoridad central para que se realicen los estudios correspondientes. o sea, si unas personas, por ejemplo, que sean personas nacionales, quieren adoptar al niño, pues se tienen que someter a este procedimiento administrativo que se lleva a cabo para la adopción, cumpliendo con todos los requisitos que establece la ley. y todos los estudios correspondientes, los estudios de salud médica de ambos padres, de ambos esposos que quieren adoptar o unidos de hecho, que existan informes psicológicos, estudios económicos sobre la situación de estas personas, referencias familiares, referencias sociales, referencias de trabajo, en fin, esto que no tiene antecedentes penales ni policíacos, en fin, se hace una investigación sobre las personas que quieren solicitar, que están solicitando adoptar a un menor. Si fuera el caso de que es el tutor el que quiere adoptar el niño, tutor es la persona que no es el padre, pero que ha estado a cargo del cuidado y protección del menor de edad. Entonces, en ese caso, si es un tutor el que quiere adoptar, debe cumplir con los requisitos del artículo 41 del código de la ley de adopciones. Y en el caso de que fuera extranjero, también debe cumplir los requisitos, pero del artículo 42 que establece en la ley. ¿Cuál es el proceso administrativo del expediente? Está regulado del artículo 43 al 48, pero de manera breve les menciono que se debe tomar en cuenta siempre el interés superior del niño, el derecho a su identidad cultural, los aspectos físicos y médicos, los aspectos socioeconómicos y los psicológicos. Eso es sumamente importante que quede totalmente claro y bien establecido cuando se inicia un expediente administrativo para adoptar a un niño. Y concluido el proceso de adopción, debe de darse lo que se llama homologación judicial. ¿A qué se refiere la homologación judicial? Que todo ese expediente administrativo que se llevó a cabo en el Consejo Nacional de Adopciones y con dictámenes por supuesto también del juez de la niñez y adolescencia, ese expediente va a pasar ante el juez de familia que recibe la solicitud de adopción y verificado todo el procedimiento administrativo. Si se llenaron los requisitos legales, ordena la inscripción en el registro y se ordena la custodia del niño. a los padres que han adoptado ya sea de manera nacional o bien bajo el procedimiento de extranjero. Y con la resolución final se declara con lugar la adopción que ha cumplido con todos los requisitos legales. Y muchas gracias. A continuación conversaremos. Bueno. Entonces, ya están solicitando la palabra. Entonces, hemos visto todo lo relativo al procedimiento administrativo y que concluido el procedimiento administrativo pasa a la etapa judicial siendo el juez de familia quien hace todo el estudio del expediente y si cumple todos los requisitos pues ya hace la declaratoria de adopción. Por supuesto, si el juez deniega la adopción está sujeto a medios de impugnación la apelación ante la sala de apelaciones y posteriormente puede concluir con las impugnaciones que la ley establece incluyendo la acción de amparo, ¿verdad? Si las personas que desean adoptar al menor les deniegan la adopción pueden pues concluir con todos los procedimientos legales que la ley establece. Leslie Vanessa Hernández la escucho. Muy buena tarde licenciada. Buenas tardes Leslie. Una consulta por ejemplo si un niño su mamá aún vive pero no tiene un documento de identificación y no ha sido reconocido pero quiere ser adoptado por un tutor ¿qué se puede hacer en el caso? Ya no es de libre albedrío el adoptar a un menor ni una madre puede disponer yo le quiero dar en adopción mi hijo a tal persona menos a cambio de dinero todo eso es prohibido por la ley vigente ya no se puede de esa manera si una madre quiere dar en adopción el hijo tiene que acudir al centro nacional de adopciones manifestar su deseo de dar en adopción al niño o bien el hospital donde ella acaba de dar a luz el bebé tiene que comunicarse a las autoridades del hospital y ellos van a llamar al centro nacional de adopciones para que acuda donde está la madre y ella después del informe médico ahí van a ingresar al bebé a un centro nacional en lo que se tramita el proceso de adopciones ante el consejo nacional de adopciones o sea no podría una madre disponer que se lo den adopción salvo si fuera su esposo o haya estado unida de hecho o está unida de hecho con esa persona por supuesto todo eso va a ser investigado si leslie le escucho y como usted mencionaba que antes no existía la ley de adopciones verdad el año 77 fue que entró en vigencia todos los documentos que existieron anteriormente están en el registro del protocolo del abogado o que se hizo que se hace esos documentos los que anteriormente fueron adoptados con otra ley y es que la ley que yo les mostré el día de hoy es la ley vigente que existía anterior a la ley vigente existía un procedimiento notarial en el cual por supuesto todo notario ustedes están estudiando también para abogados y para notarios se hacía en escritura pública esa escritura pública por supuesto el protocolo no pertenece al notario el protocolo corresponde al estado sí cuando un notario fallece es obligatorio la entrega del protocolo ante el archivo general de protocolos y ahí queda registrado absolutamente todas las escrituras públicas autorizadas por el notario en ese caso la escritura de adopción pueden acudir al archivo general de protocolos a solicitar testimonio de esa escritura pero por algún caso en particular me pregunta Leslie no solo me entró en duda porque como usted mencionaba que anteriormente no existía esa la ley entonces tenía duda de que se fía en los documentos o sea el procedimiento anterior pues lo hicieron bajo la vigencia de esa ley ¿verdad? pero a partir de la ley actual es otro procedimiento o sea antes se podía que notarialmente se tramitara una adopción pero con tanta denuncia con tanta irregularidad que se dio en esos procedimientos el Congreso de la República que es el organismo legislativo puso en vigencia esta nueva ley y esta nueva ley también tiene como antecedente convenios internacionales de protección a la niñez y por supuesto que buscaban esencialmente que se evitaran que se cometieran muchos delitos en perjuicio de la niñez y eso es a nivel mundial ¿verdad? Sí Blanca Elizabeth va para servirle licenciada buenas noches buenas tardes perdón y cuando la madre decide dar en adopción a un hijo o ambos padres las circunstancias tienen que presentar como válidas para no que les acabo de mencionar ahora la ley de adopciones establece un procedimiento primero es administrativo ante el Consejo Nacional de Adopciones ya sea el que quiere adoptar o el que quiere dar en adopción lo tiene que hacer a través del Centro Nacional de Adopciones ¿sí? Hay un procedimiento ahí aprobado pasado todas las fases del expediente administrativo ya pasa al ámbito judicial porque son un juez de familia quien tiene que dar la aprobación de la adopción pero una vez cumplidas todas las etapas de investigación y de requisitos que establece la ley los que acabo de mencionarles que ustedes vieron en la presentación para que se pueda aprobar una adopción tanto nacional como internacional si es internacional pues y también nacional hay un seguimiento posterior a que ya se autorizó la adopción posterior a que el niño ya está viviendo en el nuevo hogar también existe un seguimiento para ver cómo el niño se ha integrado a ese hogar que lo adoptó y cómo están los padres pues con el niño ya no lo dejan a libre albedrío como lo hacían antes que se van al extranjero un niño y ya no se sabía de él y se oían denuncias verdad que ese niño había sido robado era algo tremendo había un desorden enorme entonces a través de esta ley se buscó centralizar el control de las adopciones de los niños a nivel nacional y la duda más que todo es que si esta ley estipula algunos requisitos para que los padres digan miren no queremos al bebé y lo vamos a dar en adopción porque si no cualquiera que no quiere hacerse responsable va a llegar y dejar a un bebé como lo mencioné en un mente si hay un padre que tiene vicios es alcohólico es drogadicto en fin no puede cuidar al menor pues el estado el estado está en la obligación de proteger a ese niño el estado protege al niño esa es la ley y la constitución política de la república de batemala establece la obligación del estado de proteger al niño sobre todo si está en riesgo ese niño entonces tiene que ser rescatado por el estado y por eso existen estas instituciones hay hogares tanto del estado como aprobados por el estado lo que se llaman ONGs que el consejo nacional de adopciones protege a estos niños y se lleva un procedimiento ya sea si de manera voluntaria los padres firman verdad de que ellos no pueden cuidar al menor entonces entra en proceso de adopción entonces tiene que haber un procedimiento y una resolución que declara que ese menor puede ser adoptado porque se ha cumplido con todos los requisitos y todos los estudios y las condiciones verdad pero si se da el caso que los padres eran drogadictos y se recuperaron a través de tratamiento médico psicológico lo desintoxicaron entonces el niño regresa con sus padres biológicos ya no lo dan en adopción depende el caso depende la situación porque se da el caso que las madres drogadictas por el amor a sus hijos se recuperan se restablecen en su salud mental y física y vuelven a estar con sus hijos la ley siempre da preferencia que los hijos queden con sus padres biológicos solo en los casos que no se puede entonces sí autorizan la adopción gracias ya se recuerdan que cuando vimos la patria potestad vimos que la ley establece que puede haber pérdida de la patria potestad se recuerda que la ley lo establece entonces hay padres que pierden la patria potestad porque son drogadictos son alcohólicos en fin entonces cuando se pierde la patria potestad y también no hay tutela no hay quien se haga cargo de los niños entonces pasan a estado de adoptabilidad Edgar René Morales buenas tardes buenas tardes licenciada con una consulta conforme a los impedimentos para adoptar dice en uno de los incisos de los padres que hubiesen perdido la patria potestad que se les hubiese declarado separado suspendidos es lo que acaba usted decir verdad que pasaría si ejemplo yo inventivo matrimonio pues yo me divorcié perdí la patria potestad por alcohólico ejemplo de mi hijo formo de nuevo una nueva familia en unión de hecho ya ya no vuelvo a casarme pero en este caso mi pareja ya no puede tener hijos y yo quiero adoptar uno se me niega a mí el derecho de adoptar a un a un menor por el hecho de haber tenido este problema anteriormente en mi antiguo matrimonio si lo van a investigar si lo investigan si lo investigan recuérdense que una adopción va a inscribirse en el registro civil si usted tenía reconocido a ese menor como su hijo ahí esa inscripción registral del registro civil va a aparecer que el niño fue a una adopción entonces al averiguar en el expediente qué pasó va a estar la referencia entonces ya no va a calificar que entendió licenciada porque estaría dentro de lo que la ley prohíbe verdad y recuérdese que no es un simple expediente es un todo un estudio del caso del antecedente familiar de ese niño de donde procedió ese niño quienes fueron sus padres y en el caso de que sea un niño abandonado que se desconoce quiénes eran los padres pues también va a constar en ese expediente que el niño fue abandonado por ejemplo que lo dejaron en un en un cesto en la puerta de alguna casa o de algún o de algún hogar o de algún asilo pues va a aparecer eso pero si era su hijo que lo tenía inscrito va a aparecer en el en la inscripción de nacimiento del niño el antecedente o sea todo es si supieran ustedes bien hay controles y ahora que está el centro nacional de adopciones ahora hay más control todavía sí pero ahorita que está el cna licenciada es cuando más control tiene sobre eso porque anteriormente no se veía tanta investigación para para una adopción precisamente porque se hizo abuso de del procedimiento que existía habían pues no es por hablar mal de mis colegas pero habían profesionales que sólo notarios que sólo se dedicaban a adopciones y adopciones internacionales entonces había robo de niños sobre todo en el interior de la república había un tráfico de niños terrible a nivel mundial y guatemala incluso habían hoteles que se dedicaban sólo a recibir extranjeros que venían por los niños a guatemala había una comercialización de seres humanos entonces todos los organismos internacionales empezaron a trabajar convenciones como la de la haya en fin a nivel mundial ver de qué manera se protegía la niñez del mundo incluyendo por supuesto a la de guatemala y de ahí surgió ya la ley en el congreso de la república que estableció este procedimiento hay quejas en el sentido de que el procedimiento está muy complicado y cuesta mucho la legalización de una adopción entonces pues la ley tiene mucho de lo que los convenios internacionales establecieron o sea no fue elaborada al azar la ley o sea un estudio previo hay convenios internacionales de protección a la niñez pero todo de ello ha surgido cómo se está tramitando los expedientes pues si el trámite es lento pues habrá que hacer el estudio cómo agilizar los trámites pero ese es otro asunto lo que se está buscando con esta ley es la protección de los menores que tan eficiente tramitan los expedientes eso es cuestión de quién lo está administrando y quiénes son los que están trabajando esos expedientes la burocracia del estado podríamos mencionar ¿verdad? otra pregunta ¿no? este tema es sumamente interesante por contarles algo cuando yo estudié mi tesis a nivel de licenciatura a mí este tema de la adopción me me interesó mucho y mi tesis de licenciatura es precisamente sobre yo proponía la creación de un órgano fiscalizador de la adopción y afortunadamente después lo lo vi incorporado en esta ley que a nivel nacional e internacional esa era la preocupación que sucedía con los niños después de haber legalizado la institución de la adopción y esta ley lo tiene incorporado o sea son nuestros niños son nacidos en Guatemala cuando se van al extranjero o cuando es aquí no puede un ser humano simplemente se terminó un trámite administrativo un trámite judicial y qué pasó con ese ser humano con esa criatura qué pasó con esos padres adoptivos realmente le dieron todo el amor y todos los cuidados que él necesitaba para su desarrollo o se aburrieron del niño que adoptaron entonces era había muchas preocupaciones al respecto y ahora pues se están haciendo esfuerzos por por aplicar esas normas que existen ahora de protección a los niños Manuel Antonio Irón lo escucho buenas tardes licenciada disculpe y si has sabido de algún caso así de alguna doctrina internacional que haya resultado mal mire hubieron investigaciones se mencionaba del tráfico de órganos a mí no me consta los medios de comunicación eran los que lo mencionaban verdad así como hay tráfico hay trata de personas actualmente por eso se sacó una ley específica de carácter penal que la trata de personas es delito la explotación de niñas es delito de jovencitas es delito de personas o sea los seres humanos a nivel mundial han existido todavía existe la esclavitud en el mundo verdad entonces todo eso pues imagínese con un es tremendo ahora con la guerra que se ha escuchado verdad que se roban a niños en esa guerra que hay en Europa verdad entonces hay muchas cosas que a través de la legislación por las necesidades de la misma sociedad es que salen las leyes por los mismos problemas que se dan a nivel mundial y a nivel de nuestro país es que se ha visto en la necesidad de crear nuevas leyes para proteger a los mismos seres humanos eso es lo que hacen las leyes por eso las leyes van cambiando por eso surgió esta ley de adopciones por eso surgió la ley contra el femicidio por eso surgió la ley del RENAP que vamos a estudiar también aquí en fin se van dando esas necesidades de leyes para proteger a los mismos seres humanos quien me estaba preguntando perdón se me borró de la pantalla el compañero que estaba preguntando quien era señora mezquita era hay otro compañero que quiera preguntar ya no pasamos al otro tema Manuel Antonio Girón era el señor que estaba hablando conmigo ahora me surgió una duda también hace un momentito cuando se está realizando un divorcio primero hay una etapa de conciliación para ver si tiene solución el problema y se arregla pero digamos yo supe no conocí a la señora pero supe de un caso de una señora que tenía seis niños y estaba por nacerle séptima pero casualmente ayudó y al séptimo niño pues andaba buscando quien a quien regalárselo y un amigo que había estado pues ahí en tratamientos y todo con su esposa porque no podían tener niños pues ahí les cayó como como aguada de mayo el asunto es que la niña ya tiene dieciséis años y la tienen así bien bonitita así bien cuidadita y entonces le han dado una buena vida es que el asunto está en que yo creo que cuando la niña nació ellos estaban ahí para recibirla o sea la niña tiene papeles todo como que si fuera de hija biológica de ellos pero mi pregunta más más venía digamos sobre este este caso si así como existe para el divorcio una instancia o un digamos un proceso de conciliación hay alguna institución que en estos casos les brinde ayuda a las mamás solteras licenciada le voy a decir algo la ley de adopciones esta ley que estamos estudiando en el artículo 6 habla de la situación de pobreza dice la situación de pobreza o extrema pobreza de los padres no constituye motivo suficiente para dar en adopción a un niño eso lo puede leer en el artículo 6 de la ley de adopción bueno ahora bien el caso que usted me está mencionando ese caso es un hecho delictivo lo que hicieron los señores de inscribir como hija o hijo biológico a ese menor es algo ilegal si llegara conocimiento de una autoridad judicial inmediatamente tiene que certificarse lo conducente al ministerio público y esos esos señores que falsificaron una inscripción de nacimiento el médico que hizo el falso certificado de nacimiento y la madre del niño de la niña que avaló esa situación todos irían presos porque hay delito si un autor llega a conocimiento de una autoridad se tiene que certificar lo conducente al ministerio público y todos van a ser procesados por el delito cometido si y me pregunta más que todo licenciada porque por ejemplo ahí dice que en el artículo que acabamos de leer el estado debe promover y facilitar la creación de políticas pero digamos dentro de esas políticas a esa señora se le pudo haber dicho o ella pudo haber acudido a algún lugar a decir miren necesito ayuda por esto o lo otro y la hubieran ayudado mire en nuestro país hay muchas necesidades hay muchas necesidades y hay muchas instituciones de apoyo y de ayuda ahora bien no sé cuál fue el caso de la señora o si ella lo quería dar en adopción lo tenía que hacer a través del procedimiento legal que yo les he explicado yo les explico lo que la ley dice y lo que debe de hacerse legalmente los caminos ilegales tienen consecuencias y esas consecuencias ustedes saben cuáles son verdad eso es lo que yo les enseño yo nunca les voy a avalar algo ilegal que lo ha hecho alguien bueno no ha sido el conocimiento de autoridades y por eso no lo han descubierto pues en fin qué le puedo decir yo pero eso es ilegal lo que usted me dijo sí sí supongo que sí y cuando ustedes sean abogados y notarios incluso cuando uno se gradúa hace juramento hacen el juramento de no utilizar procedimientos vedados por la ley si ustedes supieran la cantidad de recién graduados que cometen ilegalidades a la hora de autorizar actas instrumentos públicos de llevar sus registros públicos pero y un montón de sancionados y un montón también de los que de una vez por sentencia judicial le retiran el título de abogado y de notario no es así o sea nosotros tenemos que trabajar en base a la ley y jamás jamás cuando ustedes sean profesionales asesorar a alguien para que haga un procedimiento ilegal porque después de que le serviría a estos señores que ya se encariñaron con la niña imagínese que la mamá se arrepintiera de haberles dado a la niña y va a denunciarlos a la policía terminarían presos porque con una prueba de ADN se puede mostrar realmente hija de quien es un niño o una niña entonces hay situaciones de mucho peligro y jamás jamás utilizar un medio vedado por la ley eso es por eso estamos aquí estudiando por eso yo trato de explicarles lo más sencillamente posible pero hay que estudiar la ley y los procedimientos y eso que ahorita van empezando la carrera más adentro van a ver todo lo que tienen que ser muy cuidadosos muy cuidadosos bueno si ya no hay más preguntas entro al al siguiente tema ya no hay preguntas Lisbeth de León la última pregunta buenas tardes licenciada cualquiera puede dar en adopción o es fácil dar en adopción no es fácil como yo les mencioné en el centro nacional de adopciones la persona que quiere dar en adopción la van a estudiar los psicólogos la van a entrevistar a qué se debe que lo quiere dar en adopción fue violada la persona porque fue violada eso podría darse el caso pero tiene que demostrarlo hizo una denuncia al ministerio público será cierto que la violaron o sea no es así no más si tiene que decir el motivo y si y si tiene medios de prueba para demostrarlo no como dicen es que yo no tengo para mantener bueno los psicólogos la van a ayudar a aclarar sus pensamientos verdad a toda madre le cuesta luchar por sus hijos cuidarlos trabajar en fin verdad esa era su pregunta Lisbeth si solo eso era gracias vaya para ser bueno empecemos el siguiente tema vamos a a estudiar ahora el tema del patrimonio familiar el tema del patrimonio familiar consiste en una institución jurídico social por la cual se busca se busca la protección del hogar la protección a la familia ¿cómo es eso? esta es una institución que protege a la familia la protege cuando existe un riesgo de pérdida de la casa donde viven del negocio donde viven porque por ejemplo el padre que es el dueño de la casa está en problemas de alcoholismo o le gustan los juegos de azar o con drogadicción y pone en riesgo que se pierda por ejemplo la casa donde viven que está por cierto a nombre del papá es cierto que él es el propietario pero si él en un juego de cartas va a perder la casa y ellos se van a quedar sin vivienda entonces a través de esta institución del patrimonio familiar puede la mamá de los de los hijos acudir ante un juzgado a solicitar la protección de esa vivienda a través de esta institución que se llama patrimonio familiar es una institución protectora de la familia cuando está en riesgo ese bien inmueble o bien también el estado trabaja lo que es esta institución de patrimonio familiar trabaja lo que es esta institución de patrimonio familiar cuando hace esos proyectos habitacionales proyectos habitacionales de personas de escasos recursos por ejemplo cuando el estado tenía esta institución del Bambi y daba proyectos habitacionales se pedían los requisitos que tuviera carencia de bienes que los hijos fueran menores de edad entonces se le daba se le adjudicaba el bien a esta a una familia pero con la condición de constituir patrimonio familiar que es una protección de que esa casa no puede ser negociada no puede ser vendida hasta que la persona los hijos menores de edad lleguen a la mayoría de edad si eso es lo que vamos a ver perdón la señorita que me pregunta quienes pueden adoptar eso está en la propia ley de adopciones ustedes tienen que leer la ley y los que tengan deseos pues pueden nuevamente volver a a ver la presentación ahí yo explico quienes pueden adoptar verdad por supuesto mayores de 18 años pueden ser personas casadas unidas de hecho personas solteras en fin que tienen todos los requisitos que que se les requieren verdad bueno veamos la presentación del patrimonio familiar pues gracias Gracias. 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 Un momentito, solo estoy tratando de hacer la conexión. Un momentito. Están en riesgo. Vamos a ver el patrimonio familiar. Esta institución del derecho de familia es una institución que protege a la familia. Es una forma que la ley ha establecido para regular un procedimiento en el cual se puede proteger los bienes familiares cuando están en riesgo. Vamos a ver en qué consiste lo que es patrimonio familiar. Definición. Es la institución jurídico-social por la cual se destinan uno o más bienes a la protección del hogar y sostenimiento de la familia. ¿Qué características tiene? Es cuando un bien o bien un negocio con el cual se sostiene la familia es protegido porque tiene algún riesgo que puede afectar el bienestar de la familia. Y en qué consiste, por ejemplo, que sea una vivienda, una casa, que es protegida a través de esta institución, es una limitación que se hace al derecho de propiedad y que tiene como primera característica que es indivisible. O sea, una vez se constituye como patrimonio familiar una casa, esta no podría ser desmembrada, no puede ser dividida, es indivisible, es inalienable. ¿Qué quiere decir inalienable? ¿Qué quiere decir inalienable? Que no puede sujetarse a ninguna clase de negociación una vez constituido el patrimonio familiar porque está protegido, no puede transferirse el derecho de propiedad a otra persona, está protegido el bien. Es inalienable, o sea, que aunque existieran deudas, ningún acreedor podrá embargar una, por ejemplo, una vivienda si está protegida como patrimonio familiar. No puede ser sujeto a ningún embargo, pero para constituirlo como patrimonio familiar, tiene que estar libre de gravámenes, libre de limitaciones, por ejemplo, que no tenga hipotecas, no se haya dado nunca en garantía el bien. O sea, tiene que estar libre de gravámenes, libre de hipotecas, para poder ser constituido como patrimonio familiar, porque no se puede constituir en fraude de acreedor. ¿Qué bienes son los que se utilizan para constituir el patrimonio familiar? Las casas de habitación, predios, parcelas, cultivables, establecimientos comerciales o industriales con los cuales la familia se sostiene. Se puede constituir patrimonio familiar ahí. Y hay tres clases que constituyen, que regula nuestro Código Civil. La primera es la forma voluntaria. Es cuando las partes están en disposición de formar patrimonio familiar. Quiere decir que una propiedad, por ejemplo, está a nombre del esposo y él es el dueño de la propiedad, por ejemplo, que él la haya adquirido a través de una herencia, una donación que le hicieron sus padres y por eso él es el propietario único del bien inmueble. Entonces, pero ahí viven la esposa y los hijos. Se ponen de acuerdo con la esposa y hacen la escritura pública en la cual lo constituyen patrimonio familiar para proteger la vivienda en la que viven. Está el otro procedimiento, que es el procedimiento forzoso o judicial. Es cuando la petición de constitución de patrimonio familiar la hace solo una de las partes. Por ejemplo, el propietario es el esposo, pero la esposa considera que la casa está en peligro, la vivienda donde viven. Y entonces solicita ante un juez la constitución de patrimonio familiar. Es cuando el propietario del bien está en peligro de perder la propiedad, ya sea por mala administración, lo está dilapidando, le gusta mucho el hábito del juego. O bien le gustan mucho las bebidas alcohólicas o las drogas y anda en situaciones no muy solventes. Entonces, la esposa puede solicitar judicialmente que de manera forzosa se constituya el patrimonio familiar. ¿Por qué se llama forzosa? Porque aunque esté en desacuerdo el esposo, se va a limitar su derecho de propiedad a través de esta institución. No derecho de propiedad a través de la constitución de patrimonio familiar. Hay otra forma también que es la legal. ¿Y cuándo se constituye patrimonio familiar de manera legal? Por disposición de la ley. En caso de distribución de bienes familiares de parcelas, existe la constitución legal de patrimonio familiar. Por ejemplo, cuando existía el Bambi, que era una institución bancaria que daba financiamiento para viviendas de familias, de trabajadores, y de trabajadores, entonces, como era a un interés más bajo que el que daba en el resto de bancos, el Estado establecía en una de las cláusulas de la escritura de préstamo que se hacía en ese tiempo, la constitución de patrimonio familiar. ¿Y qué decía eso? Que hasta que el menor de los hijos llegara a la mayoría de edad, podía quedar liberado de patrimonio familiar la vivienda. O hasta que no se terminara de pagar, no podría ser liberado de esta limitación de patrimonio familiar. Eso implicaba que no lo podían dar en garantía de ningún préstamo, no podía ser hipotecado, no se podía ceder los derechos, transferir los derechos a cambio de un pago sin autorización del Estado, porque eran bienes nacionales del cual se vendía a particulares, pero con esta limitación. Era para que tuvieran un hogar las familias, sobre todo de escasos recursos. Y actualmente la ley establece un valor para constituir patrimonio familiar y dice que no debe exceder de 100.000 quetzales. Anteriormente decía 10.000 quetzales, pero con el cambio, con la inflación que ha habido, la ley establece 100.000 quetzales como monto máximo para constituir patrimonio familiar. Y con la inflación que ha habido en los últimos años, pues yo creo que esos 100.000 quetzales también ya quedaron cortos, ¿verdad? Para constituir esta clase de protección a la familia. ¿Cuáles son los requisitos para constituir un patrimonio familiar? Solo se puede constituir en un patrimonio, ya sea del padre o de la madre. ¿Sí? O en caso de una persona que por testamento le otorga un bien a su hijo y constituye patrimonio familiar, que es ya una limitación del bien que está dejando en herencia para protección de la familia. No se puede constituir en fraude de acreedores, o sea, para evadir el pago de sus deudas, decide constituirlo en patrimonio familiar. Entonces, la ley establece esa prohibición. Y tienen la obligación de habitar la casa. Una casa que se otorgó como patrimonio familiar, tienen obligación de vivir en esa casa. O bien, si fue de un negocio, tienen la obligación de trabajar en ese negocio para obtener lo necesario para el sostenimiento de la familia. ¿Y cuándo termina la constitución del patrimonio familiar? Como les mencionaba, cuando los beneficiarios cesen de tener derecho a percibir alimentos. O sea, uno de los hijos, miembros del grupo familiar, hasta que llega a la mayoría de edad. Por causa justificada, o sea, que haya una emergencia de vender la propiedad, tendrían que contar con autorización de juez para poder levantar esta limitación del patrimonio familiar. Tienen que demostrar la utilidad y necesidad de la familia para vender el bien. Se puede dar el caso de que exista expropiación de bienes del Estado. Por ejemplo, que la carretera va a pasar donde está construida la vivienda y que por eso el Estado la expropia. Pero el Estado tiene que pagarle a la familia en base a avalúos, que se practican avalúos, para que pueda comprar otra casa en otro lugar. Y también termina por vencimiento del término para el cual se constituyó. El patrimonio familiar puede constituirse por 10 años, por 15 años. O sea, si es de manera voluntaria, las partes deciden el tiempo que van a fijar para constituir el patrimonio familiar. Ahora, si fue judicial, el juez es el que va a indicar el tiempo. O bien, si es por disposición legal, el Estado, en la escritura pública, donde otorga el derecho de propiedad, va a dejar fijado el tiempo en el cual va a constituir patrimonio familiar. Y muchas gracias. A continuación, vamos a conversar para poder aclarar cualquier inquietud que tengan sobre estos temas que hemos visto. Aquí tengo uno. Disculpen que hubo un error y me había salido, pero ya entré nuevamente. Carlos Gilberto, buenas noches. Buenas noches, licenciada. A mí me surge una duda con este tema del patrimonio familiar. En el sentido de que usted decía que puede constituirse el patrimonio familiar de forma voluntaria. Sí. Digamos que la casa donde yo vivo está a mi nombre y yo quiero constituir el patrimonio familiar. Sí. Ante un notario se hace la escritura y se inscribe, sería el trámite. Sí. Pero hay una cosa. Eso sigue siendo el niño. El constituir patrimonio familiar no quiere decir que va a perder su derecho de propiedad. Ajá. Es una limitación a su derecho de propiedad. Porque mientras esté constituido patrimonio familiar, si usted lo constituyó para proteger hasta que el menor de sus hijos llegue a la mayoría de edad, tiene que cumplirse esa condición para que usted pueda liberar de patrimonio familiar el bien. Pero no pierde su derecho de propietario. Sigue siendo el propietario. Solo fue para proteger a su familia, proteger a sus hijos hasta que llegue a la mayoría de edad el menor. ¿Ya? Ajá. Mi duda es, licenciada, que por ejemplo yo lo constituyo para 18 años, que es de forma voluntaria, ¿verdad? Sí. Sí. Y, pero, de aquí a unos 10 años me surge una emergencia y necesito vender la propiedad. Pero, de forma voluntaria se constituyó, y cuando decía usted que era judicial, se pedía al juez para poder liberar el bien. Sí. Pero en el caso de la forma voluntaria, esa es la duda que tengo. Pues la duda que tiene es que usted ya constituyó a favor de un menor de edad esa protección. Ajá. Recuérdese que cuando intervienen derechos de menores de edad, ahí ya interviene la Procuraduría General de la Nación. Porque si usted dispone, ¿quiere vender el bien y quiere quitar la constitución de patrimonio familiar que usted había puesto, pero su hijo va a quedar desprotegido o lo va a trasladar usted para otra propiedad que ella tiene? No, demos el caso de que yo no lo constituí a nombre de un hijo, sino le interpuse un, le constituí un patrimonio familiar para protección de la vivienda de la familia. Sí. No específicamente de un menor. Pero, ¿quiénes viven en la casa? Bueno, la familia. Es que la institución no es para el bien. Ay, ay, ay. Pero en función de la familia. Recuérdese que estamos en derecho de familia. Claro. Esta es una limitación que se constituye a su derecho de propiedad. Pero, ¿quién es el beneficiario? Las personas que viven en esa casa, que son su familia. Claro. Y en el caso que existen menores de edad, usted tiene que sostener esa protección hasta que el menor de los hijos llegue a la mayoría de edad. Salvo que usted quiera cambiar de bien. Por ejemplo, que quiere vender la casa de la zona 1. Pero, porque usted ya tiene otra casa en la zona 11, por ejemplo, donde viven sus hijos. Entonces, por supuesto, lo va a poder cambiar. Pero, no va a dejar desprotegida a su familia, porque va a continuar a favor de su hijo. La pregunta es ahí, ¿cómo cambiarlo? Con otra escritura. Ah, de forma igual, así, ah, ok. Esa era mi duda. Usted me dijo que de manera voluntaria, lo había hecho. Esa es una escritura pública que va a aparecer inscrita en el Registro General de la Propiedad. Porque no es como de decirlo. Lo tiene que plasmar en un documento que es una escritura pública. Y esa la van a inscribir en el Registro General de la Propiedad. O sea, existe el otro procedimiento que puede ser el judicial. El judicial es cuando a solicitud solo de una persona, por ejemplo, que fuera la propiedad hasta su nombre. Su esposa no tiene derecho sobre esa propiedad, porque usted ya la tenía antes de casarse, por ejemplo. Entonces, pero ella está preocupada por la seguridad de sus hijos, que son menores de edad. Entonces, y ya tiene problemas con el esposo, porque, por ejemplo, le gusta tomar mucho. Entonces, puede pedirlo judicialmente. Acudir ante un juez de familia solicitando la constitución de patrimonio familiar de la casa. ¿Para qué? Para que a través de esa resolución judicial se ordena que en el Registro General de la Propiedad, con la resolución del juez, se va a mandar lo que se llama un despacho al Registro General de la Propiedad, y ahí van a anotar que existe patrimonio familiar en esa casa. Por lo tanto, al estar inscrito ese patrimonio familiar en el Registro General de la Propiedad, no puede hacer préstamos, no puede hipotecar la casa, porque el banco, al averiguar que tiene esa inscripción, ya no le presta el dinero, porque tiene constitución de patrimonio familiar. No la puede vender, porque no operaría un traspaso en el Registro General de la Propiedad. El notario que va a hacer la escritura al consultar el registro, ve que tiene esa limitación, entonces no puede hacer el traspaso de la propiedad. En fin, así es como funciona esta institución. Licenciada, perdone la última pregunta. Digamos que, le estoy haciendo esa pregunta porque esto es bien personal. Sí, no tengo pena. Yo quiero darle una casa a mi hija, ¿verdad? Sí. Que son menores de edad. Pero pensaba dárselos en usufructo, como usufructo vitalicio, pero me parece esto lo de la cuestión del patrimonio familiar, también me suena más... Bueno, mire. Más bien. ¿Usted quiere transferir el derecho de propiedad a favor de sus hijos o no? Así es. Así es. Ah, bueno. Esto no es... Pero no quiero darles el uso total porque... Bueno, siempre tener... Bueno, le voy a explicar. En Civil II, ustedes van a estudiar esto. El derecho de propiedad lo tiene usted. Claro. Este patrimonio familiar no es transferencia del derecho de propiedad. Es solo una limitación al derecho de propiedad. Bueno, si usted quiere transferir la propiedad, puede hacer una donación a favor de sus hijos y reservarse el usufructo vitalicio. Quiere decir que usted puede vivir en la casa mientras usted viva. Pero la casa ya propietarios son su hija o su hijo. Lo que usted dispuso. Pero ya a través de lo que es una donación. Porque usted no se los va a vender a ellos, ¿verdad? Pero sí se puede venderse. Bueno, si usted se lo vende a ellos, si son menores de edad, ellos tendrían que pagarle un precio. Y ellos no tienen dinero. Entonces tiene que ser una donación porque usted no está recibiendo un precio, un pago. ¿Sí? Ok. Lo correcto es donación. Bueno. Excelente. Ahora bien, los propietarios del bien van a ser ellos, ya no usted. Entonces, si se quiere vender la casa y son menores de edad, tiene que tener autorización de un juez para poder vender la casa. Porque ningún notario puede hacer una escritura pública de un bien que pertenece a un menor de edad. ¿Sí? No la puede vender, ni la puede hipotecar, porque ya están a nombre de los menores de edad, hasta que ellos llegan a los 18 años. ¿Sí? Sí. Pero, además, usted se reservó el usufructo vitalicio. Para poder vender la propiedad, tendría que renunciar usted a ese derecho de usufructo vitalicio que tiene sobre el bien. Porque sin su firma, aunque ellos sean los propietarios, no pueden vender ni hipotecar, porque usted tiene el derecho de usufructo vitalicio. Me parece. Y me adelanté a civil dos, pero... Gracias, gracias. Benísimo, Benito. Erika, Noemí, buenas noches. ¿Le escucho? Sí, tengo dos preguntas. La primera es, en el caso de que una propiedad, por haber sido adquirida por medio del Estado, ya traiga el... La Constitución del Patrimonio Familiar. Sí. Digamos que en esa Constitución entró un menor, pero al paso del tiempo nace... Otro, se acaba la Constitución cuando el primer hijo llega a los 18, o hay que esperar a que el otro cumpla 18 también, que no estaba en esa Constitución. No aparece registrado en el expediente. Él no está registrado en el expediente. No. Y el que sí está registrado, llegó a los 18 años, tiene que acudir a las oficinas, digamos, si fue el Bambi, a las oficinas del Bambi, para que se haga otra escritura y pueda cancelarse la inscripción de Patrimonio Familiar, que aparece inscrita en el registro de la propiedad. Porque toda Constitución de Patrimonio Familiar aparece inscrito en el registro de la propiedad. Bueno, si hay otro niño que no aparece en el expediente, pues será su voluntad si quiere también que el niño goce de ese beneficio. Muy bien, licencia. Y en el caso de un divorcio, ¿esa propiedad puede entrar en división de bienes? Sí, por supuesto. Sí, claro que sí. Depende del régimen económico del matrimonio. Pero en este caso, por lo regular, si es una propiedad del Estado, me imagino que pertenece a los dos esposos. ¿A nombre de quién está inscrita la propiedad? Erika, perdón, es que no le escucho. No, no tiene buen sonido. Perdone. No le oigo. A nombre de un esposo está. A nombre del varón. De la señora. Está a nombre de la señora. Correcto, pero están casados. Sí. ¿Y quieren disolver el matrimonio? Si se casaron bajo el régimen de comunidad de gananciales, el señor tiene derecho al 50% de esa vivienda. Pero puede renunciar a ese derecho. Depende de las circunstancias del divorcio. En este caso, licenciada, al haber una separación de bienes, en la casa siguen viviendo los menores con cualquiera de los dos padres hasta que cumplan 18 años por lo de patrimonio. Sí, ellos, eso es lo que persigue esta institución del patrimonio, darle vivienda a la familia, sobre todo si hay menores de edad. Ah, muy amable, licenciada. Eso aparece inscrito en el registro general de la propiedad, porque beneficia a toda la familia la constitución de patrimonio familiar. Pero algo que quiero yo que tengan ustedes muy claro, esta institución que regula el artículo 352 al 363 del Código Civil, ustedes tienen que leer todos esos artículos. O sea, es del artículo 352 al 368. ¿Sí? Sí. Del Código Civil. Pero esta es una institución de protección a la familia. Que constituye una limita... Ay, perdón, Erika Noemí. Desconecte, ahí estamos mejor. Que constituye una protección para la familia. Para proteger el lugar, la casa de habitación de la familia o la parcela, el Estado adjudica terrenos para que cultiven en el interior de la República. Todo eso está protegido por la constitución de patrimonio familiar para que la familia no disponga libremente del bien al poco tiempo que ya se lo adjudicó el Estado. O por ejemplo, que lo quisieran vender o lo quisieran hipotecar. Entonces, eso es lo que protege esta institución para que limita el derecho de propiedad. Pero, si lo tenía a favor de un esposo, no pierde el derecho de propiedad. Simplemente lo tiene limitado para asegurar que el menor de los hijos llegue a la mayoría de edad, pues gozando de un techo, gozando todavía del terreno que cultivan para poder vivir. En fin, es de beneficio de la familia, es una protección legal, a la que el Estado establece. Muy amable licenciada. Y espero que les haya quedado claro. No le quita el derecho de propiedad a la persona a quien dio en constitución de patrimonio familiar o que el Estado le está limitando. Es una limitación al derecho de propiedad, pero no pierde el derecho de propiedad a la persona. Simplemente es para asegurar a la familia. Ya no hay preguntas. No hay preguntas. Entonces, nos vemos el próximo jueves. El próximo jueves les voy a dar el tema de alimentos y lo relativo a la ley del RENAP. Primero voy a iniciar el tema de alimentos, que es muy importante. Y espero, pues, que la mayoría asista. Hoy tuve poca asistencia. Pero, en fin, ustedes saben que son temas muy importantes. Y yo sí quisiera que tuvieran buena asistencia para esta última clase que tenemos el día jueves. Así que los espero. Carlos Gilberto, ¿lo escucho? Mire, la última pregunta, Lina. Fíjese que en el caso de que se constituye el patrimonio familiar, se cumple la mayoría de edad o el tiempo. Porque puede ser por mayoría de edad o por tiempo para liberarlo, ¿verdad? Sí. Pero, pero, yo he visto casos, por ejemplo, en la UDEVIPO, que es el ente encargado de ese trámite, ¿verdad? Que es un trámite bien engorroso. Entonces, ¿podría liberarse esto por prescripción, verdad, licenciada? No. Aquí no se puede. Aquí no se puede. La prescripción. No aplica ahí. Aquí puede aplicar cumplimiento de plazo, eso sí. Si lo dice la escritura. Porque cumplió el plazo. Pero por prescripción, ¿no? Por tiempo, no. No. Ah, ok. Pero, ¿por tiempo de qué? O sea, de cumplimiento de la obligación, o sea, del tiempo, ¿ah? Eso sí, por supuesto. Si la escritura establecía un plazo, pues se cumplió el plazo. Es que la prescripción es otra institución. Es algo diferente. Prescripción es liberar de una obligación. Por el transcurso del tiempo. Pero, en este caso, la constitución de patrimonio familiar, como dice la palabra constitución, ahí se establece expresamente el tiempo. Gracias, licenciada. Gracias, licenciada. Muy bien. Bueno. Nos vemos el próximo jueves. Se cuidan. Gracias, licenciada.